La Virgen se está peinando en ti hay cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine es de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber dos peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando y bebiendo en el romero Los angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber dos peces en el río Por ver a Dios nacer El niño Dios es tan pobre que no tiene una punita Los angelitos del cielo Los angelitos del cielo Le van a ser de pajitas Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber dos peces en el río Por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, vas torcido, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo dios. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, caminando a medianoche, donde encamina el pastor, de llevarme y a cuidarme, como Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, vas torcido, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, que están haciendo dios. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, que están haciendo dios. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, que están haciendo dios. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, que están haciendo dios. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, que están haciendo dios. Belén, campana de Belén, gelosa que le toque a quien me vas a traer, recogido en tu rebaño, a donde vas, que están haciendo dios. Música 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 Música